Ok, esperen un ratito, haces video también Ya, saluden, compañeros, amigos, aquí tenemos a la bailadora, Elfi, Marioli Sacando agua que nos encontramos de acá, miren este paisaje hermoso Miren esa belleza, agua pura vida, agua pura vida Miren esto, aquí estamos cargando energía con semejante panorama, con semejante horizonte Bajamos con el sol Bajamos con el sol Sigamos Vamos ¿Quién tiene un bote? Ya, Fatih Falta Fatih Salude porque no entraste en el video Este es Fatih ¿De dónde venís? ¿De dónde venís Fatih? ¿Una palabra? Que nunca hay que dejar de pedalear, es lo mejor de la vida Los esperamos para el próximo paseo con los P.E.U. Para los que no vinieron Desafío de la muerte, Valle Grande Para los que no vinieron, ni saben, a los que se lo perdieron No, 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 no Gracias.